Peronista, realmente peronista, claramente diferenciándome de un kirchnerista por estar en esa reunión y con esos libros, yo la verdad te dije, mira, estoy estudiando, la verdad que todavía no estoy al tanto, no te podría decir que lo soy, pero bueno, si me escucha M me caga pedo, sos peronista me dice y me da el tiro otro libro por la cabeza de esos que me pasa a ellas que son hermosos y a los cuales me los leo, bueno, me los devuelvo y le agradezco siempre, es la verdad una luz en el camino que tuve, que si no estaría todavía con una remera de Che Guevara puesta. Bueno, eso es lo que me dijiste vos, yo me acuerdo, viste, yo a veces no quiero contar porque no sé hasta dónde sí, hasta dónde no, pero cuando estuvimos en esa charla que pareció corta pero fue bastante larga y sustanciosa, sobre todo, vos me dijiste, loco, yo subí a tocar ante un montón de gente con una remera de Che, me quiero matar porque ahora me di cuenta cuál es la verdadera, ¿no? Sí, no, la cantidad de cosas que no me contaron de Che, y bueno, y la cosa, bueno, también, eso sí, de una, yo me acuerdo que un día, claro, me pongo, viste, uno va a estar, la historia que te cuenta, viste, un día a ver, Ebe, vení, me voy a poner una remera y te va a gustar y yo te quiero regalar a vos en ese momento, guau, acá, guau, pasó un terroráctilo, bueno, ahí está, te digo, vení, Ebe, sabés, porque yo me ponía siempre remeras con caras, viste, con todas caras, y vení, que te voy a poner una remera y me ponía una remera, viste, de Vita, salgo con la remera de Vita y bueno, pasa el show y cuando salgo la voy a abrazar a Ebe, que te ve el alma, te oí, ¿te gustó? Me dice, sí, sí, qué lindo, me dice, sí, la verdad que sí, que es grande, Vita, me dice, sí, igual, te faltan huevos, me dice, que raro, Ebe, retanto, ponétela de Perón, hijo de puta, bueno, nada, me encantó, me encantó.